Música Hey, que pasa Doboto de Islandia, como ya vimos el otro día El vídeo del baile en el que por cierto yo tenía Que haber ganado, habéis votado Erróneamente, que mamoncillos Vosotros, mis propios suscriptores Que mamones, que no sabes de que vídeo te hablo Madre mía, dale click aquí Que salgo bailando con Isis y por Dios Bailo de puta madre, digáis Lo que digáis, dale click aquí Y decid, Pachi que bien bailas Joder, pues vamos a aprender a hacer ese efecto de que Venga la silueta y cuando nos ponemos En esa pose, salgan Un montonazo de estrellitas Y para eso nos vamos a nuestro querido amigo el After Effects Donde tenemos preparado esta Bonita imagen de El tío que baila de puta madre Digáis lo que digáis, me ha dolido Que votéis más a Isis que a mí, eh Me ha dolido, esta, esta La tengo jurada, eh, la tengo jurada Pues tenemos aquí el hombre sexy que sabe bailar muy bien Eh, 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 eh Y vamos a coger la pose que queremos Que es, pues vamos avanzando, la vamos buscando Y avance página, avance página Esta de aquí es la que queremos Pues vamos a exportarnos este fotograma Only this fotograma a Photoshop Con la composición seleccionada nos vamos a Composición, guardar fotograma como Y capas de Photoshop Aquí nos saldrá nuestra ventanita super kawaii Donde guardaremos el archivo Así que simplemente, pues guardamos Como Photoshop Así mismo, me importa un bledo Guardar y listo Se nos ha guardado Y ahora Y ahora lo único que tenemos que hacer Es irnos a nuestro querido amigo El Photoshop Y ya estamos dentro De nuestro querido amigo El Photoshop Metemos el archivo Y aquí tenemos la imagen Para editarla Y lo que vamos a hacer Es una selección De nuestro personaje Yo he utilizado la varita mágica Porque, bueno Tengo un poquito de prisa Duplicamos Y a esta selección Le vamos a Edit Y vamos a hacerle un stroke Que era un borde Del color que queramos Yo lo he puesto en verde Porque me da la gana Control D Ocultamos esta capa Y ahora le damos también Un color interno Un poquito más clarito Y ahí tendríamos nuestra silueta Con el marco verde Así de simple Es lo único que tendremos que hacer En Photoshop Recordad que podéis hacer Lo que os dé la gana Y ponerlo del color que queráis Y nos volvemos a After Effects Importamos nuestro archivo De Photoshop Como material fusionado Me da igual Porque finalmente es transparente Y lo ponemos En nuestra composición Y tendríamos ya la pose Dentro de nuestro plano Sacamos las opciones de fusión Con el icono de aquí en medio Y le damos las opciones de fusión Añadir Aclarar O el que más nos guste Yo lo dejo en aclarar Pero ya Esto como siempre A vuestro antojo Y ahora lo que hacemos Es animar esto Con la tecla P Sacamos la posición Como ya sabemos Echamos para atrás Unos cuantos fotogramas Y nos llevamos La silueta Para afuera Y con la T Sacamos la transparencia Y le marcamos Justo en el momento Del contacto con la pose Una key de animación Y avanzamos Un fotograma Y le ponemos Otra vez a cero Para que desaparezca Lo vemos Para verlo Paf Ahí en el momento En el que llega Desaparece Lo podemos alargar Si queréis A dos fotogramas Para que aguante Un poquito más Y en el momento En el que llega Desaparece Vamos a guardar Que llevamos mucho tiempo Sin guardar Y siempre hay que guardar Control S Por si acaso Ahora lo que hacemos Es duplicar esta capa Y en esta capa Lo que vamos a hacer Es la explosión de partículas Lo primero que hacemos Es eliminarle todas las claves De animación que tengamos Porque lo que vamos a hacer Es un efecto de partículas Saliendo de esa silueta Y eso ya lo sabemos hacer Con el vídeo De CC Particle World Lo tenéis aquí El vídeo para darle CC Particle World Clicamos Y ya tendríamos Esto Hacemos lo de la otra vez Seleccionamos Clicamos en orilla y en costan Para que no salga Solo del dibujo Y aumentamos El tamaño del productor Para que Tape Todo el circulito Y ahora pues Hacemos una animación Solo queremos Que salgan partículas Cuando Has completado la pose Si no has completado la pose Pues no se merece Que salgan estrellitas Así que pues Marcamos La primera clave de animación Y podemos verla aquí En efectos CC Particle World Aquí tenemos Y ahora avanzamos Y aquí Ya Si Hay partículas Ponemos un montonazo De partículas Las que nos dé la gana Y se nos marca La clave automática Ahora Pues saldrían Las partículas Y otra vez Como lo único que queremos Es que haya una explosión Pues avanzamos Un par de fotogramas Y aquí ya vuelve a estar Las partículas A cero Porque Solo queremos que salgan Durante un periodo Corto de tiempo Eso es una explosión Y listo No Y siguen echando partículas Ahí al chorro Solo un periodo de tiempo corto Le damos al play Para verlo Y fantástico Tenemos ahí Las partículas Y lo que nos queda Es jugar con el tipo de explosión Que podemos elegirla Aquí El que nos dé la gana Y darle Los parámetros Que nos dé la gana Como ya hemos visto Yo los he dejado por defecto Porque me gustan así Y elegir El tipo de partículas Que queremos Yo lo he puesto en estrellitas Porque las estrellitas Molan Un puto taco Así que lo único Que nos queda Es darle al play Y ver como queda Y como queda Pues de puta madre Viene la silueta Y pa Cuando llega el momento Las partículas explotan Y sale todo Super guapo Y ya está Así de simple Podéis hacer este efecto De motion graphics Para baile Y para lo que queráis Enviarme los resultados Por las redes sociales Que me encanta Cuando me envié los resultados Por las redes sociales Están los atentos Porque dentro de poco Isis me castigará En su canal Y no tengo muchas ganas De que me castiga Así que va a ser cruel Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo Y entre vosotros Yo bailé mejor Lo que pasa es que Queréis verme sufrir Que cabrones Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado Dale click al botón de me gusta Que tiene que estar aquí abajo Y suscríbete a este canal Y sígueme en mis redes sociales Como Facebook Instagram Y el maravilloso Pollo azul de Twitter Vídeo Viva luna Trabia